¡Adiós! 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 B ¡Adiós! 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 ¡Mailanja Wail of substitutoafft Jetzt! ¡Adiós! ¡Argh! ¡Adiós! ¿Nos vemos el bus? ¿Vale? 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 ¿Vale ahora? ¿Vale ahora? ¿Vale? Okay ¡Cu satis easy! Ahora vamos a ver algunas, ¿ BBC? Ahora vamos a ver... en 2 y ú4 Mira... Sí 8 para Ahora vamos tengan degajote 2 y más Pues final, aquí ¿3 o 3 ¡W cortaengtóng cọqulara backe ¡AH! y lejos y y y y y y y y y Ya. Ok. Ahora vamos a calip 25. Bunda 25. Sekarang Aya. Ok. Vamos a ver. 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 Ayo. 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 500 mila pulang. Ayo. Kita temukan 500 tulang. Kaki. Kita temukan 190 teman-teman. the hace i ahora ellos En el caso de que yo era maldito Y a la mejora de que buscan Si solo buscan de que buscan, no podrás de que buscan La siguiente a la más de 300 más de 500 Y a la más de 590 por E. 590, es una mega win Y la igual de 300 2 o. Entonces un seguro de 800 ¿Puedo ver cómo se puede ver? Ok, vamos a esperar. Ok, amigos. Vamos a ver cómo se puede ver. ¿Puedo ver qué? ¿Qué es más? De más de 500, ¿verdad? Seguro que tenemos mega win. ¡Yay! ¡Halo, amigos! ¡Ok, amigos! Vamos a seguir. Nosotros, ¿verdad? 500, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer Dream Factory. ¡Aplaudí! ¡Aplaudí! Kita lihat, dari tangan siapa yang akan beruntung dapat 500 di sini. Tangannya, Kalieb, tangannya Bunda, Oke, Kalieb, setiap? Ready, let's go! ¡Golos What? ¡Golos! ¡Oh my god! ¡¿Rilis?! ¡¿ie a buen señorías?! ¡60! ¡60! Oky, 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 oky Alem, tímé el botón, ¿no? ¡Oh, un chaclón! Un chaclón 500 ¿Qué es chaclón? ¿Bien? ¿No sé cómo dónde? ¡Ven estás, hemos llegado a 61,000 para que un chaclón ¡No dí? ok, pero ya ok ya 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 game berikutnya bunda sama kalif mau main Jurassic Park monster ok, sekarang kita mainnya berdua ya iya bunda sama kalif mainnya barengan iya ok kita lihat sekarang iya, kalif bisa mau berada sama ya oh, bunda aja oh, bunda aja pilih pilih tunggu bentar, gimana caranya main dulu ya? kurang kali kali ya? kurang kali sama ya kurang kali sama ya kurang kali sama ya ok 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 crossbite ok ok ya go ok 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 kasip kasip ¡Eso! 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 Ok, que las caras están escondiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!